El niño que aprendió a confiar en Dios, inspirado en San Juan Bosco. Había una vez un niño llamado Tomás que vivía en un pequeño pueblo. Tomás era conocido por ser travieso y rebelde. No le gustaba ir a la escuela y siempre encontraba maneras de meterse en problemas. Se burlaba de los otros niños. Desobedecía a sus padres y nunca escuchaba a los maestros. Un día, mientras corría por las calles después de haber escapado de la escuela, se topó con un hombre de rostro amable que vestía una sotana negra. El hombre lo observó con una sonrisa tranquila y aunque Tomás estaba listo para salir corriendo, algo en la mirada del hombre lo hizo detenerse. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Tomás, respondió el niño con tono desafiante. ¿Y tú quién eres? Soy Juan Bosco, respondió el hombre. Pero puedes llamarme Don Bosco. He oído hablar mucho de ti. Dicen que tienes mucha energía pero no la estás usando de la mejor manera. Tomás lo miró con desconfianza. ¿Cómo podía este sacerdote saber quién era? Y más importante, ¿por qué no le estaba regañando como lo hacían todos los adultos? Don Bosco se inclinó hacia él y le dijo en voz baja. ¿Sabes? Cuando yo era niño también me metía en problemas, pero un día aprendí algo muy importante. Si usas toda esa energía para hacer el bien, puedes hacer cosas increíbles. ¿Cómo qué? preguntó Tomás intrigado. Ven a mi oratorio mañana, respondió Don Bosco. Te lo mostraré. Curioso Tomás decidió ir al día siguiente. Lo que encontró allí lo sorprendió. En lugar de un lugar rígido y aburrido, como imaginaba, había niños de todas las edades jugando, riendo y aprendiendo. Don Bosco estaba en el centro de todo, guiándolos con paciencia y cariño. Ese día Don Bosco enseñó a los niños un juego que requería colaboración y confianza. Tomás, acostumbrado a hacer todo por sí mismo, al principio no quería participar, pero poco a poco se dio cuenta de que si no trabajaba en equipo, no ganaría. Fue entonces cuando entendió la primera lección. Confiar en los demás era importante. Y confiar en Dios lo era aún más. Después del juego, Don Bosco se acercó a Tomás. Lo hiciste muy bien hoy, le dijo. ¿Ves? A veces confiar en los demás nos enseña a confiar en algo más grande, en Dios. Él tiene un plan para ti, pero primero debes aprender a escucharlo y a confiar en Él. A partir de ese día, Tomás empezó a visitar el oratorio todos los días. Don Bosco le enseñaba no solo a jugar y divertirse, sino también a estudiar y a rezar. Le explicó que la educación y la fe eran como dos alas que lo ayudarían a volar alto en la vida. Aunque al principio a Tomás no le gustaba estudiar, Don Bosco lo hacía de una manera que despertaba su curiosidad. Un día Tomás se acercó a Don Bosco y le dijo. Don Bosco, creo que entiendo lo que me has estado enseñando. Siempre pensé que ser fuerte era hacer lo que yo quisiera, pero ahora veo que confiar en Dios me da una fuerza diferente. Siento paz cuando rezo y cuando estudio. Me siento capaz de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Don Bosco lo abrazó con una gran sonrisa. Has aprendido la lección más importante, Tomás. Dios siempre está contigo, pero para descubrir su plan necesitas paciencia, fe y educación. Si confías en Él, puedes transformar tu vida y la de los demás. Desde ese día, Tomás se convirtió en un niño completamente diferente. Seguía siendo enérgico, pero ahora usaba esa energía para aprender, ayudar a los demás y, sobre todo, confiar en Dios. Y cada vez que enfrentaba una dificultad, recordaba las palabras de Don Bosco. Dios tiene un plan para ti. Solo tienes que confiar. Y así Tomás creció no solo en sabiduría y fe, sino también bondad, aprendiendo que la verdadera fuerza viene de confiar en Dios y en el poder de la educación.